Posición y finalidad por parte del Poder Ejecutivo como por parte del Poder Legislativo es clara, es proteger a las mujeres, es darles más garantías, más seguridades. Ahora, insisto, corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, pues unificar esa doctrina y crear jurisprudencia. Creo que tenemos que dejar también al Poder Judicial trabajar. Más garantías, pues anda que lo han bordado. Se está refiriendo a la ley del sí es sí, o la ley que podríamos llamarla del sí es sí, van saliendo todos los que estaban condenados. ¿Esto es un desastre exclusivamente de Irene Montero? Mi tesis es que para nada. Y si lo que van a ofrecer es la famosa cabeza de Pam, tendrán que dar explicaciones de por qué dan una cabeza tan bajita, cuando esto ni tan siquiera es una cuestión de Irene Montero, que es su jefa. Esto no es una cuestión solo de Podemos, esto es una cuestión que Pedro Sánchez negoció con Podemos, que pasó por un consejo de ministros. En ese consejo de ministros se sientan hasta jueces. Ese consejo de ministros tiene asesoría de los letrados, tiene a todo el cuerpo de abogacía del Estado, todos informaron. El Consejo General del Poder Judicial remitió tres informes, lo sabían absolutamente todos. Y todos estaban al corriente de algo que, por cierto, no es que sea de primero derecho, es de prueba de acceso a la universidad. Ahora, evidentemente, si tú coges unas penas más bajitas y mezclas este tipo de delictivo con las penas de este otro tipo de delictivo, que tiene penas más altas, al unificar los que ocurre, que se te queda abierto todo el abanico desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, los que hayan sido calificados en los tipos más bajos del delito de agresión, pasan a tener las penas más bajas del delito de abuso. Es bastante sencillo. Repito, no es de primero de derecho, es de prueba de acceso a la facultad de derecho. Y no estamos hablando de organismos, el gobierno no tiene a cuatro pelados ahí dentro en materia jurídica. No, es verdad. El Consejo General del Poder Judicial hizo su función. Asociaciones feministas remitieron los informes, hasta 70. Por lo tanto, esto no es una cuestión ni de PAM ni de Irene Montero. Es una cuestión de un señor que ha querido sacar esto para mantenerse en la Moncloa. Se llama Pedro y se apellida Sánchez. Lo digo por si estoy dando pocas pistas y hace falta explicar el tema. Esta gente es capaz hasta de aceptar que salgan determinados agresores, violadores, con tal de mantenerse en el poder. Y lo sabían todos. Esta crisis que ahora están diciendo no pasa nada, ahora reformamos la ley y ya está. De nuevo mentira. De nuevo mentira. La norma penal siempre es prorreo. Es decir, ahora que todos pueden ya reclamar que se les baje la pena, lo van a pedir. Una vez pedidos, se acogen a una norma que ha sido aprobada en buena fe, en teoría, y que ha sido aprobada con rango de ley y con todas las garantías. Y por tanto, tienen derecho todos los criminales a acogerse a ella. Y aunque posteriormente se reforme, la nueva norma tendrá penas más duras. Pero como tiene penas más duras, no tiene efecto retroactivo. Y ellos se acogen a una norma más blanda y van a tener derecho a pedir que se les baje la pena. En algunos casos a lo mejor no sucede. En otros, en los que no estén en los casos máximos, 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 sino que están en situaciones intermedias o las más bajas, claro que van a bajar. Claro que van a salir abusadores a la calle. Claro que están saliendo ya. Y claro que lo sabían. Claro que sabían que impactaban esas penas. Pero les digo más. ¿Había alguna duda de la intención? Tampoco es verdad. Tenían clarísima la intención. O sea, yo les he escuchado a la gente de Podemos hablar de que cualquier tipo de abuso tiene que tener la misma pena que una violación cientos de veces. Dentro del Consejo de Ministros no se habían enterado. Para ellos, que una persona se siente en el metro y se quede con las piernas abiertas, según ellos eso era un micromachismo intolerable. Tan intolerable como una agresión sexual. Están así. Están así. Perdonen por la expresión. Pero es que están mal. Están mal. Mal de la cabeza. Y es así. Claro que hay una graduación en las penas. Claro que una violación tiene que tener más castigo que que a una mujer le suelten un piropo o le toquen el culo o etc, etc, etc. Claro. Igual que el homicidio no tiene la misma pena que el asesinato. Igual que el hurto no tiene la misma pena que el robo. Claro, así es. Así es la vida penal en todos los países homologables con democracias y estados de derecho. Hasta que llegan los comunistas. Comunistas que odian al hombre. Y como tenían que meter a todos los hombres y cualquier movimiento que a ellos les sonase a machismo, tenían que meterlo en la misma graduación, hacen la burrada, la barbaridad de meter el abuso y la agresión en el mismo paquete. Y acto seguido, ¿qué ocurre? Pues que la pena mínima del abuso atrae hacia abajo, porque es un estado garantista, como todos los estados de derecho, las penas de la agresión. Y ahora va y resulta que nos tenemos que chupar el dedo y pensarnos que nadie lo conocía. Lo sabía Pedro Sánchez, lo sabían todos los ministros, lo sabía el Consejo de Ministros, lo sabían todos. Lo sabía Irene Montero, lo sabían todos. Y ahora tenemos que aceptar una cabeza de una secretaria de Estado. Que no, que no, que no. Pero, si están soltando a estos violadores, si van a salir, si van a tener reducciones de pena, quien tiene que pagar por ellos la máxima responsabilidad que decidió en Consejo de Ministros, órgano colegiado y donde él tiene la batuta, Pedro Sánchez, decidió que tenía que salir adelante esta norma. ¿Por el bien de las mujeres? Obvio que no. Por cierto, señores de la izquierda, sería conveniente que empezasen a hablar de los niños, ¿vale? Porque están bien a hablar del bien de las mujeres, el no bien de las mujeres. Y el de los niños. Hay abusadores de niños. Y el de cualquier persona por el hecho de ser persona, ¿qué tal si dejan de referirse como si hubiese ciudadanos de primera y de segunda? Ya sé que lo piensan, pero dejen ya de hacerlo. El artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, incluso entre comunistas. Y ni siquiera mencionan a los niños. Ha habido abusos de menores. Y van a salir. Y están saliendo. Y los están escarcelando. Y lo sabían. Por tanto, quien tiene que pagar por esto, quien tendría que ofrecer su cabeza, sería ese señor que ha agrapado su cabeza al señor de la Moncloa. Un señor llamado Pedro Sánchez. Y hasta que eso no ocurra, que nos dejen de historias. Y por mucho que reformen posteriormente la ley, el destrozo, el daño ya está hecho. Y se está tramitando en estos momentos otra ley, una ley trans, que lleva dentro el mismo virus jurídico. Porque genera una inseguridad jurídica absoluta. Esa historia, yo puedo decidir en cualquier momento de qué género soy, significa que la aplicación de la ley de violencia de género salta por los aires. Y el juez no va a saber ni si en el minuto 5 eras de una manera, si en el 7 eras de otra, y si en el 8 estás argumentando simplemente para librarte de una pena. Y así no se puede construir un Estado de Derecho. Y cuando no hay Estado de Derecho, no hay defensa de derechos y libertades. Por tanto, sí, Irene Montero es la persona que más daño ha hecho a las mujeres, a los niños y a los hombres. Y Pedro Sánchez es su cómplice absoluto, que encima lo ha hecho sabedor de que iba a ocurrir, simple y llanamente por permanecer en el poder. Ya está bien. Por cierto, simplemente otro dato, la transferencia de prisiones de la competencia de prisiones al País Vasco. Bueno, ya llevan 32 escarcelaciones. ¿Sabían que iba a ocurrir? Por supuesto. Lo hacen precisamente para eso. Porque para ellos cualquier cosa vale con tal de continuar en el poder. Para que Pedro Sánchez continúe un día más en el sillón de la Moncloa utilizando el Falcon y el Super Puma es su única preocupación. Empezamos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Carlos. ¿Cómo estás? Feliz noche. Encantado, encantado de tenerte. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas cuando ves que quien anuncia que va a proteger, que por cierto yo ya, de verdad que de esta historia estoy bastante hasta la nariz, no vamos a proteger especialmente a las mujeres. El resto, como si no existe. Es una cosa maravillosa. Y ni tan siquiera lo consiguen. Al revés. Las exponen mucho más al riesgo y al peligro. Pues es que yo te noto muy optimista. Te noto optimista. Pues eres el primero que me lo dice. Porque tú dices que Pedro Sánchez hace esto a sabiendas. Y yo la verdad creo que él no lo sabe, pero no por ignorancia, sino porque ni le para. Es decir, ¿cuáles son las leyes de la agenda que tenemos que aprobar? Porque todas estas leyes que tú estás señalando, están todas, ley de violencia de género, ley del CSE, ley trans, son todas leyes absolutamente ideológicas que están todas imbricadas. O sea, todas. Yo creo que Pedro Sánchez ni le paró, no sé si se usa esa expresión ahí, pararles ni le prestó atención. Simplemente, vale, esta es la que hay que meter, pues vamos a darle caña a esto. Y por supuesto, como dije yo recientemente aquí en Los Intocables, el zurdaje nunca, absolutamente nunca es responsable de nada. Ellos siempre están buscando otras personas a quienes echarles el muerto encima. Entonces, a veces son los jueces, después es la oposición, es el PP, es que no nos dejan gobernar. El espectáculo este de ahora los jueces que arreglen lo que yo he destrozado, adrede, y si no les llamo machistas y fascistas, dices, Dios bendito. Siendo además, y eso lo discutíamos aquí recientemente, o sea, en este canal, que la enorme mayoría de jueces de este país son mujeres. Bueno, en este área concreta, dos tercios. Dos tercios, bueno, dos tercios. Sí, sí, sí. 66,6% de los togados a quienes le toca impartirle. Y en los fallos de Pedro Luis, en los fallos que han salido ya, es superior, el 80%. O sea, que son jueces mujeres las que han tenido que decir, a usted se le rebaja la pena, a usted se le... Vale, entonces, esta gente nunca es responsable de nada. Y todas estas leyes carecen de un sentido mínimo filosófico. Por ejemplo, que tú acabas de señalarla como otra de las que va a entrar en conflicto. Ley trans y, por otro lado, ley de violencia de género. Entonces, la ley de violencia de género es contra las mujeres, pero la ley trans te dice que tú puedes ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo tú aplicas ley cuando dices, la violencia tiene género, pero el objeto de la violencia puede disponer de su género a placer? Con lo cual, ¿puede ser mujer o no mujer? Como puede ser lo que le dé la gana. Sí, sí. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Luego te voy a pedir explicación, que además, lo tengo que aclarar, lo primero que ha hecho nada más venir, o sea, no es que yo se lo vaya a pedir, es que me ha dicho, oye, déjame tiempo porque lo tengo que explicar. Digo, encantadísimo, por supuesto. Porque hay una gran pregunta en esta historia. En la tramitación de esa ley, los partidos de izquierdas votaron a favor de esa ley. Partido Popular y Vox votaron en contra. Pero Ciudadanos se sumó al bloque del sí. Y me ha dicho, Juan Carlos, si quieres hacer ahora un resumen breve y luego lo expandimos, me ha dicho, voy a explicar el por qué dimos el sí. Así que, si lo quieres más tarde, ¿sabes? Con lo cual, lo digo porque ahora tenemos la presentación, si lo quieres más tarde, así lo puedes explicar mejor lo que tú prefieras. Bueno, solamente, luego explicaré por qué hemos votado que sí, pero solamente decir que esta ley ya se fraguó en su momento en la etapa de Rajoy, es decir, con el escándalo de la manada, con el escándalo de la manada que estaba de ministro Rafael Catalá, que fue cuando se empezó a engendrar esto. ¿Por qué? Porque la antigua ley, digamos, permitía que unos violadores en masa, que no necesitaban ejercer violencia, no había resistencia por parte de la víctima, podían violarla o violarlo. Pero como no había resistencia, entonces solamente se les podía aplicar el delito de abuso y entonces les salía mucho más barato a los que iban en manadas que a los que iban a violar de forma individual o, por ejemplo, a los que iban a los... Juan Carlos, que un miedo escénico producido por esa manada podría provocar que la persona no se defendiera precisamente por el miedo a cinco o seis personas y entonces, en ausencia de esa agresión, saltaba el tipo inferior, bajaba... Y les salía más barato. También les salía más barato a quién? A los que drogaban a las personas, ¿no? Y les cortaban su voluntad y los violaban. También a los que violaban a personas incapacitadas o disminuidos psíquicos, personas con síndrome de Down. O sea, todas esas personas que sufrían una agresión, una violación, una agresión, es lo mismo. Es decir, entonces les salía mucho más barato violar que a los que, digamos, tenían una resistencia. Entonces, esta ley tenía un espíritu correcto. Es decir, había que dejar a esta gente que no le saliera tan gratis, ¿no? Este tema. Y así se engendró esta ley. Y luego ya explicaré qué es lo que ha pasado en todo esto y por qué hoy estamos viendo. Venga, pues vamos a... Luego te dejo que lo expliques convenientemente por qué ese sí inicial, por qué ahora sí que es verdad que Inés Arrimadas está ahí diciendo que esto es una barbaridad. Yo, sinceramente, Juan Carlos, te reconozco que, teniendo en cuenta quién lanzaba, que era Podemos, teniendo en cuenta cuál era su objetivo, su objetivo nunca es sano, y menos en esta materia, a mí, desde luego, me pareció un error garrafal. Pero bueno, luego lo vamos a hablar, eso de votar un sí a una norma que parte de quien no cree en la igualdad entre hombre y mujer. Vamos a hablar ya de las cosas claras. Ellos defienden un ministerio de igualdad, son los que menos creen en la igualdad de hombre y mujer. Pero bueno, vamos a empezar con todo. Déjenme que les recuerde dónde se nos puede ver. Para los que nos están viendo en Madrid, pues lo saben perfectamente, en Comunidad Valenciana igual, pero hay una opción que es vernos por Internet, que puede ser lo más sencillo. Nos ven en cualquier sitio, a través de cualquier aparato de estos, y solucionan lo que quieran y nos ven cuando les dé la gana. 24 horas al día en www.districtotv.es. Se pueden descargar la app. ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, pues para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store. Se entra a través del propio aparato, del teléfono, de la tableta, de lo que quieran. A través de Google Play Store. Para los iOS, para los Apple, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store y se descarga la app. Con dispositivo Fire TV Stick, televisores que tienen el pinchito famoso. Bueno, pues esos son compatibles en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y ahí también se pueden descargar sin ningún problema la app y nos ven cuando ustedes quieran. Y déjenme que les recuerde que hay un sitio donde pueden relajarse, donde hasta pueden olvidarse de las cosas que hace Podemos y Partido Socialista. Bueno, Hotel Las Dunas. El Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado a la salud y al bienestar de sus huéspedes. Va a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax. Va a tener estancias allí con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar. Y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Le descubran el Hotel Las Dunas Hotel Gelsan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos a volver a escuchar a Pedro Sánchez con esa frase. Según él no hay problema. Ha respaldado, por cierto, ha respaldado a Irene Montero. Evidentemente no porque Irene Montero sea una hacha jurídica, ¿verdad? A estas alturas yo creo que ya nadie podrá defender que sí que lo es, sino simple y llanamente porque la necesita para gobernar y para Pedro Sánchez eso es lo prioritario. Pedro Sánchez, ley sí es sí. La posición y finalidad por parte del Poder Ejecutivo como por parte del Poder Legislativo es clara, es proteger a las mujeres, es darles más garantías, más seguridades. Ahora, insisto, corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, pues unificar esa doctrina y crear jurisprudencia. Creo que tenemos que dejar también al Poder Judicial trabajar. Tenemos que dejar trabajar al Poder Judicial, hombre, gracias, gracias, ¿sabes? Porque como la Fiscalía de quién depende e de quién depende, pues eso, ¿verdad? Frase suya, ahora dice que van a dejar trabajar. No, no, si trabajar ya están trabajando. El pequeño problema es que al haber sacado semejante barbaridad de norma, los jueces no pueden hacer más que aplicar. Dicen interpretar, no, aplicar la norma, ¿vale? Atención porque empiezan a salir. Y una diputada, Saura Leal, del Partido Socialista, lo explica pero ya cambia la versión, fíjense. Era clara la voluntad tanto del Ejecutivo como sin duda del legislador que el objetivo de la norma era sin duda reforzar la seguridad de las mujeres. Y en este sentido ahora, en aplicación de la ley, con su plena vigencia, estamos en el tiempo que corresponde trabajar y pronunciarse a los tribunales. En este caso lo están haciendo, también así lo ha anunciado la propia Fiscalía. Y nosotros, como Grupo Parlamentario Socialista, estaremos muy atentos a las conclusiones y actuaciones que lleven a cabo los tribunales en los próximos días, a la propia unificación de doctrina que corresponde realizar al Tribunal Supremo y en base a esas conclusiones y actuaciones, tomaremos en su caso las decisiones que hubiere que tomar desde el punto de vista del legislativo. Y tan anchos que se quedan. Luego se lo vamos a explicar técnicamente, pero es que de verdad que es que es de traca. Unificación de doctrina. ¿Pero qué unificación de doctrina? Han juntado un tipo que resulta que tiene la pena mínima en cuatro años y lo han unificado con uno para violación que la tenían seis. Al unirlos, la de seis baja cuatro. Es muy difícil de entender, de verdad, es muy difícil de entender. Hay que sacar el ábaco y pasar las bolitas para que lo entiendan. ¿Qué unificación de doctrina? Pero bueno, ¿quién se lo explica? Atención, porque esto ya es de traca. El abogado de los de la manada. Desde el despacho se está planteando la posibilidad de presentar los correspondientes recursos de revisión a todas aquellas sentencias que se puedan ver afectadas por la aplicación de esta ley, mal llamada el sí o el sí, si quizás es probablemente de las peores leyes técnicamente hechas en el último espacio de tiempo, y que en este caso, en la medida que puedan afectarlas, que pueda afectarles a estas personas, pues se presentará y se estudiará. Y así es, porque como han bajado los niveles, los umbrales de las penas, pues evidentemente los condenados por esos tipos van a poder pedir una pena inferior. De difícil, Pedro Luis, técnicamente no tiene nada el entenderlo. Y lo sabían todos. Yo no sé si aquí se veía cool más cool. Una caricatura, más o menos, de la década de los 70, que había un personaje que decía, ¿qué dices, Harry, qué dices? Porque yo escucho a esta diputada del PSOE que dice, o sea, aparece esa tabla de Melquiades, el señor en el asilo, en la residencia de ancianos de Benidorm, que dice, así se hace un reggaetón, tenga una tabla aquí, diga esto, esto y luego aquí, y puede conformar 2.000 oraciones, y puedes estar 2.000 horas hablando y no dices absolutamente nada. Pues eso, esta señora. Además, yo voy a reiterar y voy a tratar de insistir en la medida de lo posible sobre la carencia de verdad que tiene cualquiera de estas leyes que tú agarras. Porque en particular esta ley parte de un presunto que es falso, que es que el hombre es malo por ser hombre. Entonces, como los que me han visto en este canal o donde sea saben que yo sí me mojo, ¿qué pasa a un chaval de 17 años que tiene una maestra que digamos que es un poquito activa, por no decir la palabra que debería decir, y que la mujer, su pretexto de aprobarle la materia, en el inti, en donde sea, agarra y se mete a la cama con el chaval? Eso no es violencia de alguna forma, eso no es una violación. Entonces, si partimos del hecho que hay personas buenas o malas por como son biológicamente, ya estamos discriminando. En medio de esta vorágine feminista, sin duda que las mujeres por sus características naturales que niega la ley trans, valga decirlo, son físicamente, están en desventaja contra un hombre porque tienen menos masa corporal, menos fuerza física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí no estamos juzgando las cosas por sus características biológicas naturales, sino que estamos presumiendo que alguien es malo por el simplemente hecho de ser hombre y que por lo tanto hay que defender a un grupo en particular. No importa si es minoritario, si es mayoritario, sino eso ya desde la concepción de eso estamos discriminando a través del ejercicio legal. Y creo que por ese tipo de cosas es que hoy el Partido Ciudadanos, al cual pertenece el amigo Juan Carlos Bermejo, hace un acto en el cual llaman a las personas que han sido censuradas o silenciadas porque dentro de poco, y aquí las cosas pasan tan rápido, esto sucedió en Venezuela, que las cosas sucedían tan rápido que ya nos olvidábamos de lo que había ocurrido hace apenas una semana porque el régimen estaba todo el tiempo tapando un escándalo con otro. Eso me suena. Pero aquí ya se nos olvidó que hace apenas un mes, un mes y medio, se hizo un escándalo por un micromachismo en un instituto, en un colegio mayor, Elía Ajúa, creo que se llamaba, por una cuestión que yo no voy a justificar, pero que es tradición y que ocurre en todos esos institutos. Y que estaba pactada entre los chicos y las chicas. Es que al final estaba pactada. ¿El colegio mayor? Sí, sí, porque al final ellas también respondían. El problema de esto, y saco ese ejemplo a colación, es que es absolutamente subjetivo y queda en manos de un grupo muy ideologizado que hoy tiene mayoría en el Parlamento decidir qué es en efecto machismo, que sin duda lo existirá, y qué es un chiste. Y dentro de poco no podremos ir al bar que nos queda aquí a 100 metros y contar un chiste en la barra porque podremos ser sujetos de ir presos. Bueno, todos menos, esto que van a ver, esto no es un chiste. No, no, por desgracia es que lo cree Irene Montero justificando el desastre que ha organizado ella más su amigo Pedro Sánchez, con lo cual resulta que están saliendo agresores, abusadores sexuales, abusadores de menores, van a salir con reducciones de la pena y por lo tanto van a poder ser escarcelados. ¿Y ahora a quién culpa, Irene Montero? A los jueces. Es decir, a esa gente que tiene mucha más formación que ella, que está padeciendo esta barbaridad enorme que desde el punto de vista de técnica jurídica es que no tiene calificativo, es una aberración como la copa de un pino, y se le advirtió. De hecho, yo quiero recordar una cuestión. Campo, cuando estaba de ministro de Justicia, paró o intentó parar la primera de las tramitaciones y dijo, es que esto, el texto, no tiene el más mínimo rigor técnico jurídico, esto no puede pasar a ley. ¿Qué ocurrió? Que recibió el telefonazo. ¿De quién? Un ministro de Justicia ¿de quién puede recibir un telefonazo? Solamente de una persona, del presidente del gobierno. Y le dijo, para, para. ¿Qué hizo? Paró. Y dijo que eso valía. Y ha salido esto. Ergo, lo sabían absolutamente todos. ¿Vale? Bueno, atención, Irene Montero, diciendo que el problema son los jueces que hacen su trabajo. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sí. Naciones Unidas, el comité CEDAO, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores. O sea, que ahora resulta que la culpa es de los jueces. Mire, señora Irene Montero, vamos a intentar explicarlo estilo barrio sésamo, porque a lo mejor así dentro de su partido lo entienden. ¿Vale? Aquí no es ninguna cuestión de que el heteropatriarcado en una confabulación judeofachosa, no, 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 no. Se llama derecho. Opera exactamente igual en todos los países que merecen el nombre de estados de derecho. Lo que pasa es que ustedes vienen de dictaduras. Les encanta la dictadura de Maduro, les encantaba la dictadura de Hugo Chávez, les encanta la dictadura que está montando Kirchner en Argentina, les encanta. Entonces, ¿cómo van a entender las leyes? Si ustedes para lo que quieren las leyes es para ponerlas de felpudo y ni siquiera pondrían bienvenido. ¿Vale? Bueno, la cosa es muy sencilla porque era un desastre muy conocido. Punto uno, ¿vale? Se unifican los delitos de abuso y de agresión sexual. Se unifican, se unifican, uno tiene penas más bajas, el abuso, otro las tiene más altas, la agresión, al unificarlas, va y resulta que queda toda la escala, desde aquí hasta aquí, para todos. Es decir, las agresiones pueden bajar. ¿Vale? Siguiente paso, bastante sencillo de entender, las penas mínimas del abuso, que son las mínimas, porque son las bajas del delito más bajo, va y resulta que se aplican a las de agresión sexual. ¿Lo va entendiendo, señora Irene Montero? No hay confabulación, es una cuestión de estudiar, es una cuestión de entender de qué va ese parlamento al cual usted acude, sobreentiendo que para cobrar. Ah, bueno, por supuesto, para colocar a todas las amigas. Tercero, el delito de violación, automáticamente, porque está en la agresión, baja su pena, ¿y de cuánto lo ha bajado? De seis años a cuatro años. ¿Lo sigue entendiendo, señora Irene Montero? Vale, gracias. La violación a menores de 16 años baja igualmente, la de menores de 16 años, pero claro, es que usted ha hecho declaraciones diciendo que es que tampoco comparte eso, que el menor puede tener relaciones sexuales simplemente con el consentimiento, por eso esto le importaba a un soberano pimiento, claro, lógico, pero para la gente que tiene un pensamiento normal de protección de los menores, no nos importa un soberano pimiento, nos importa muchísimo, somos distintos, evidentemente. Bueno, la violación a menos de 16 años también baja, baja su pena mínima de ocho a seis años, pues los que estaban con ocho bajan a seis y si ya lo habían cumplido, ¿qué ocurre? Escarcelación. Es bastante sencillo de entender, ¿verdad, señora ministra? Bueno, y se les aplica de oficio atención a todos, ¿cómo que los jueces? ¿Cómo que unificación de doctrina? ¿Cómo que...? No, no, no. Si se ha regulado esto, los tribunales tienen la obligación de comunicar a todos los afectados que el tipo delictivo ha bajado y como ha bajado, no hay opción, no hay unificación de doctrina. Lleva muchísimo tiempo unificado esto. Se llama derecho. Los romanos ya lo utilizaban, señora Irene Montero, ¿sabe? Y resulta que si la norma ha cambiado, tienes la obligación de aplicárselo de oficio a todos y aunque se reforme la ley más tarde, se quedan con las penas inferiores porque en materia penal la retroactividad solamente opera en favor del condenado, nunca opera en contra del condenado. Es un principio básico. Existe en todos los países donde hay democracia y Estado de Derecho. Repito, a usted, claro, que le gustan más otro tipo de países y esto no se lo sabía. Esto, desconocido, hombre, será desconocido, pues no lo sé, para un chaval de los que está en primaria. Para una persona que está en segundo, en tercero de derecho, esto lo saben todos y no lo va a saber ella. Pero claro, es que para ella esto de los menores de 16 años y la edad de consentimiento sexual no le gusta porque es que para ella todos los menores tienen que poder consentir sexo y dice niños, niñas y niñas, tócate las narices y no establece la edad. Por tanto, todos, todos. Y dice relaciones sexuales y no dice con quién, por tanto, puede ser con mayores y eso va y resulta que en España se llama pederastia. Pero claro, es que eso para ella va y resulta que lo defiende aquí, lo defiende en Argentina y empiezan a bajar las penas. Y esta es la realidad. Diga lo que diga ella. Juan Carlos. Como ya expliqué en la introducción que creo que ya quedaba claro cuál era el espíritu de esta ley es decir, que no le saliera tan barato a los violadores en masa y a los envenenadores y a los que violaban a personas vulnerables. ¿Qué pasa? Que llega la ley al Consejo de Ministros y entonces eso lo coge Podemos, lo coge el Ministerio de Igualdad y entonces, claro, tú tienes una serie de delitos que antes eran abusos que no llegaban a consumarse las penetraciones o que eran delitos de tocamientos, ¿no? Que no tenían unas penas altas, tenían penas entre uno y cinco años, depende, ¿no? Y esa sabía que encajarlas en la nueva ley porque seguían siendo delitos pero ya no se llamaban abusos, se llamaban violaciones y además se llamaban ya no había que demostrar que eso existía sino simplemente que la víctima hubiera dado un consentimiento. Si no ha dado un consentimiento el delito se ha producido. Por lo tanto, se rebaja la pena el mínimo a cuatro años. Cuando llega esta redacción de ley a los grupos parlamentarios incluido el mío, pues lógicamente vemos que hay un problema. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en los delitos de menor grado o en los que los condenados que ya llevan una serie de años cumpliendo condena, esta reducción de los mínimos les permita o bien reducirla o bien salir a la calle. Y esto lo ponemos de manifiesto en la comisión que estaba en la comisión parlamentaria. Ciudadanos y Esquerra, por ejemplo, fíjate tú si somos dos partidos tan distintos pero los dos nos dimos cuenta de esto y pusimos nuestras enmiendas pero el gobierno nos tumbó las enmiendas. O sea, nosotros enmendamos esta ley pero el Podemos y el PSOE votaron en contra de nuestra enmienda. Pero Juan Carlos, perdóname una cosa y cuando veis que os lo enmiendan ¿por qué no votáis en contra? Y ahora voy a esto. Entonces tú aquí tienes un dilema que no es fácil porque primero tú tienes nueve diputados en el Congreso por méritos propios. No eres decisivo para que la ley saliera adelante porque se votó con doscientos bueno hubo algunos que se equivocaron por ahí pero más de doscientos diputados votaron a favor con lo cual nuestro grupo no era. Para nosotros lo fácil hubiera sido decir me abstengo por ejemplo ¿Pero y él no? O no. Y entonces nosotros no podíamos decir no Carlos y te digo por qué. Porque esta ley aunque tiene esta chapuza y está provocando estos problemas pero también tiene unos grandes beneficios y es lo que he explicado al principio es decir que a partir de que se aprobó esta ley a los violadores en masa a los violadores que envenenan o a los que violan a personas disminuidas psíquicas síndrome de Down personas minusválidas etcétera que ocurren a eso les van a caer penas mucho mayores de las que antes yo no le llamo protección porque le están llamando protección a las mujeres no no yo creo que es una disuasión mayor a los violadores en este caso ponerles más barreras para que cometan esos delitos pero sobre todo si los cometen que las penas sean muchísimo más ejemplares y esto cuando tú tienes esta tesitura adelante con todos mis respetos votamos que sí ¿por qué? porque entendemos que a partir de hoy los que cometan esos delitos van a ser mucho más duramente castigados y la disuasión será mayor sí hemos votado algo que no estaba bien redactado pero que nosotros enmendamos pero nosotros en el Congreso tenemos la fuerza que tenemos entonces quiero que comprendan que esto por favor no es fácil tomar este tipo de decisiones y lo que sí le diría al Partido Popular y a Vox que ellos votaron en contra no se puede venir a presumir de esto que votaron en contra de esta chapuza ya pero ustedes también han votado en contra de que estos violadores en masa y violadores envenenadores les salga les saliera más gratis te acepto la explicación pero rapidísimo tú mismo acabas de decir que no erais decisivos por lo tanto no habéis favorecido que haya más castigo porque lo habrán favorecido el resto que lo han votado porque no erais decisivos dos cuando tú sabes que una norma de estas además le da oxígeno a un gobierno que está intentando separar y hacer una barrera frente a la igualdad real entre hombre y mujer no le puedes dar oxígeno tres si encima ese gobierno va y resulta que pacta con proetarras golpistas separatistas y el oxígeno también es para ellos todavía razón de más para no darles ni una gota de oxígeno cuatro cuando hay una reforma legal es muy complicado cambiarlo los dos años tres años porque los primeros que te dicen es ya vale de estar dando las vueltas a las leyes son los propios jueces y demás por lo tanto se ha perdido una oportunidad y ahora va a costar más retrotraer esto por lo tanto si os hubieseis guardado ese voto para la siguiente ocasión hubieseis obtenido una norma que hubiese sido completa real veraz válida etcétera y cinco simplemente ya por una cuestión de coherencia o sea todo lo que está haciendo Podemos va con la misma dirección y es una dirección de marcar al hombre es un combate al hombre por tanto cuando tú ves que una parte puede medio ayudar y otra va clarísimamente en contra desde luego mi opinión es un no como la copa de un pino y cuanto antes os echemos quitándose el oxígeno mejor y se regula de verdad algo medianamente serio porque esto no es una chapuza repito ellos han unificado los tipos más bajos del abuso con los de agresión adrede porque si no lanzo una pregunta ¿por qué siempre han estado en contra de la cadena perpetua o de la permanente revisable? ¿por qué nunca han querido endurecer los tipos para los violadores? ¿por qué los que sí que estamos a favor de defender a la mujer al hombre a los niños a los no niños a los abuelos a los no abuelos a cualquier persona porque creemos en los derechos fundamentales de la persona no de las personas a los que ellos eligen como persona porque va a irles vota no no yo defiendo a todos porque defiendo a todos defiendo que esas normas tienen que ir en favor de la igualdad artículo 14 de la constitución y ellos no o sea por todo ello yo Juan Carlos acepto la explicación pero vamos desde luego o sea no ahora 500 veces y 1500 veces después y 1500 veces después Pedro Luis déjame casi que además yo creo que nos está escuchando Polonia Castellanos Polonia ¿cómo estás? uy no te escuchamos yo no sé si es tu volumen es nuestra conexión voy a ver si tienes el micro muteado ¿ahora? ahora te escuchamos perfectamente no sé si has escuchado la conversación que teníamos Juan Carlos y yo sobre el sí el no la abstención a esta norma del sí es sí si quieres da tu opinión y luego te voy a hacer algunas preguntas sobre esta norma pues a ver yo no he tenido la oportunidad de votar por supuesto pero yo creo que es una ley que no favorece absolutamente en nada a nadie bueno de favorecer favorece a violadores pero desde luego que a las víctimas entendiendo también que nunca se puede generalizar que habrá personas en la cárcel que a lo mejor sean inocentes y que a lo mejor merecen salir pero desde luego en ningún caso personas que hayan abusado de menores lo que dice esta ley es que se rebaja la pena privativa de libertad de 6 a 4 años nos quedan los mismos años es decir no se suben los años en vez de 6 a 12 nos quedan de 4 a 12 lo que significa que hay una serie de agravantes o atenuantes para que las penas se establezcan en la mitad inferior o en la mitad inferior de 4 a 12 años tenemos que la mitad inferior son de 4 a 8 cuando antes era de 6 a 9 y la mitad superior es de 8 a 12 cuando antes era de 9 a 12 así que la mitad inferior se reduce un montón y la superior se reduce un año además déjame que te haga una pregunta si hubiesen querido podrían haber incorporado penas superiores el rango máximo la pena máxima la podrían haber elevado exactamente no lo han hecho porque no les ha dado la gana vamos lo que hacen que creo que es a lo que se refería Juan Carlos es añadir una especie de artículo que dice bueno en algunos casos se elevará a 15 años si no se ha tenido en cuenta pero es que los agravantes y los atenuantes ya se tienen en cuenta anteriormente entonces lo que hacen no sirve para nada entonces podían haberlo subido igual que bajan de 6 a 4 podían haber dicho de 12 a 20 por ejemplo o de 12 a 13 o a 14 pero no insisto lo único que hacen es un artículo que no sirve para nada porque lo que señalan como agravantes eso ya se han tenido en cuenta en otros artículos como el 33 como el 66 etc entonces es que es absurdo entonces es una ley que solo se ocupa perdón de adoctrinar de dar formación a través de sus chiringuitos por supuesto a abogados a funcionarios etc etc pero que no se ha preocupado en ningún momento de las víctimas y yo ya lo que yo tú que te estás tú que te estás convirtiendo ya en una especie de segundo nivel de examen de las normas porque oye además hay que reconocértelo y hay que felicitarte que estás muy activa persiguiendo normas que no cumplen con los baremos de un estado de derecho y automáticamente interpones un recurso para intentar frenar algunas de las barbaridades que tenemos día a día ¿tú te crees la versión de que esta norma haya salido sin que el consejo de ministros sin que el gobierno sin que los propios legisladores supieran lo que estaban aprobando? por supuesto que lo sabían pero si es que además no es que sea una ley corta es que es una ley larguísima es que prácticamente toca todo el título de los delitos contra libertad y la indemnidad sexual o sea no es que sea una ley corta que se haya podido equivocar no añade ninguna disposición transitoria el periodo para aplicación de la norma además es cortísimo que son de 30 días entonces es que yo lo que llego a sospechar es que esto esta escarcelación de violadores no se ha hecho por error porque yo dudo mucho que una reforma del código penal se haga tan a la ligera y partiendo de la ignorancia me parece que ya no es suficiente tampoco yo creo que esto se ha hecho con todo el propósito y en línea de las declaraciones de prácticamente legalizar o permitir la pederastia entonces a mí no me cuadra ya que esto se haya hecho por un error o por una equivocación Ey Polonia ellos están en estos momentos diputados Pedro Sánchez hemos escuchado hace nada a una de las personas del Partido Socialista decir ahora vamos a esperar a que se unifique doctrina a mí lo digo literalmente perdón por la expresión porque esto ya me suena cachondeo pero que unificación de doctrina o sea usted ha puesto una norma que unificación de doctrina los tribunales la aplican punto final que unificación de doctrina hay que esperar el resultado de todos los casos que se encuentren dentro de esos abanicos en los cuales tienen que pasar obligatoriamente a pena inferior todos va a ser los de bajar la pena y si ya la ha cumplido es carcelación hombre es que no queda no queda más remedio es que lo que no se puede pedir a los jueces es que prevariquen como ha hecho diciendo que aporten un sesgo ideológico para no aplicar lo que acaban de aprobar es que eso no se puede hacer y es que cualquier abogado si un juez aplica una ley con sesgo ideológico inmediatamente va a recurrir en amparo porque es una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y es que no cabe interpretación quiero decir cuando en vez de 6 pone 4 es que no cabe interpretación y si la mitad inferior es de 4 a 8 es que no es de 6 a 9 es que son números quiero decir que es que son números y no cabe interpretar los números es lo que es la pena inferior ha bajado y la pena superior ha bajado un año la inferior ha bajado dos años y la superior uno entonces es que con los números no se puede interpretar y es que los jueces tienen la obligación les guste o no de interpretar lo que hay en las leyes y es que si no estamos hablando de que es una vulneración muy grave de un derecho fundamental hacia los presos que bueno los presos sean como sean o sean quienes sean se llamen manada o no se llamen manada Polonia exactamente tienen derechos fundamentales si no no estamos en un estado de derecho ya pueden haber hecho barbaridades insisto habrá personas que estén en la cárcel de manera justa o injusta pero yo mi opinión es que aquellos que han abusado o que han violado a niños jamás deberían salir y son los principales beneficiados con este tipo de leyes con esta ley ahí hay un debate que los penalistas lo tenéis muy claro y es la muy 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 difícil reinserción de esas personas que cometen este tipo de delitos con lo cual no estamos hablando de un blanqueador de capitales no estamos hablando de una gente que tiene un instinto que tiene un comportamiento que les lleva de una forma sistemática y reiterada a cometer el mismo delito y esa es la gente que está saliendo en estos momentos que por cierto yo lo mencionaba antes Polonia hay una cosa que me resulta insultante escuchar a la izquierda hablar de porque la protección a las mujeres porque se intentaba proteger a las mujeres y a los niños y a los niños o sea dejad ya de una vez de dejar tan evidente y tan claro que los niños os importan un soberano comino no creo que solo que no les importen sino que además quieren destrozarles las mujeres no les importamos en absoluto y los niños no solo no les importa sino que parece que quieren ir contra ellos con las declaraciones a favor de la pederastia y ahora con esto y yo voy un paso más allá y me pregunto y os pregunto a todos ¿y qué pasa si ahora uno de estos violadores de menores sale de la cárcel y vuelve a cometer lo mismo? porque como bien dices tú es que son es incapaz de que la sociedad se les reinserte y ellos deberían bueno te iba a decir pudrirse en la cárcel pero desde mi punto de vista no deberían salir jamás o por lo menos en una cantidad muy alta de años si ellos vuelven a cometer un delito ¿de quién va a ser la responsabilidad ahora? Última pregunta técnica que te hago comentaba yo antes por mucho que ahora transformen la ley los que se han acogido a la ley que es más favorable al condenado o al reo va a tener todo el derecho del mundo a mantener porque la retroactividad penal solamente afecta en caso favorable no en caso desfavorable es decir que esto no tiene parche es mentira lo que están diciendo no tiene parche posible porque es que ahora imagínate ahora mismo está esta ley en vigor y ahora mismo pues habrá abogados que con buen criterio porque al final tienen que hacer lo mejor para su cliente están obligados a ello en Polonia exactamente entonces ellos tienen que hacer lo mejor para su cliente y pondrán un recurso o una solicitud para revisar y rebajar esa condena aunque pasado mañana que por tiempos es imposible nos vamos a seis meses aproximadamente a nada que quieran revisar o retocar cuidado que coincide con elecciones si esta ley se quiere revisar o retocar aunque fuese mañana mismo si yo hoy he metido una solicitud para que a mi cliente le revisen esta condena y le rebajen esta condena es que se tiene que tener en cuenta la ley de hoy porque la de mañana si es peor se tiene que tener en cuenta la de hoy como tú bien dices es el derecho a aquellas disposiciones aunque sean retroactivas más favorables entonces no va a dar tiempo a que sea inmediatamente insisto si diese tiempo coincidiría con elecciones porque una reforma de una ley menos de seis meses es imposible y aunque diese tiempo es que todas las solicitudes que se han presentado ya se tendrían que tratar con respecto a esta ley Polonia mil gracias clarísimo como siempre y el que quiera pensar otra cosa pues chico que lo piense pero sabedor de que no está interpretando lo correcto sino que lo que está haciendo es comprar una mercancía variada de esta gente Polonia un beso muy fuerte un beso muy fuerte gracias a vosotros nos vamos a ir a publicidad vamos a volver y vamos a continuar con este bloque porque además quiero hablar también de si políticamente el gobierno de Pedro Sánchez es capaz de soportar esto yo ya les adelanto que sinceramente pienso que en la cabeza y en la asunción de no responsabilidades porque es que no lo consideran irresponsabilidades de Pedro Sánchez capaz de aguantar esto y 10 tormentas más pero bueno esta es la maldición que tenemos vamos a publicidad y volvemos ya Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en Parafarmacia Mundo Natural www.piponatural.es Bueno pues vamos a seguir con este tema yo creo que es el tema o uno de los temas porque la verdad que con el Partido Socialista la semana que no te está indultando golpistas te está escarcelando etarras que por cierto ya simplemente para que la gente lo vaya sabiendo hace tiempo que decíamos ¿verdad? que esa transferencia a la competencia de prisiones al País Vasco era para soltar a los etarras 32 32 ya están en estos momentos con aplicación o de libertad condicional o de tercer grado ya están en estos momentos en la calle lo digo para toda la gente de izquierdas periodistas y demás que decían no, no es verdad no es verdad 32 datos dados directamente por la consejera de justicia del gobierno vasco esta misma semana 32 ya en la calle ¿vale? así que queridos compañeros de izquierdas váyanse anotando una más metedura de pata suya una más cosas reales totalmente certeras ciertas que dijimos los de siempre una más ¿vale? pero bueno sigamos con esta historia déjenme antes de continuar que les hable de Calplus porque la verdad que es un tema que con la gravedad que tiene vamos a merecer o vamos a necesitar un Calplus bueno estamos viviendo días muy agitados cuando no estamos con COVID cuando no estamos con determinadas historias pues resulta que estamos directamente con una crisis energética con avisos de si no podemos poner a un precio admisible la calefacción etcétera etcétera y a todo eso pues súmele muchas tareas de teletrabajo de atender a los niños que si los deberes las labores caseras la compra muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural que lo quieren adquirir directamente en la web pues les decimos dónde en parafarmaciamundonatural.es o llamando por teléfono al número de teléfono 91-446-0000 Calplus de Mundo Natural y bueno vamos a continuar Yolanda Díaz esa persona que tiene otra forma de hacer izquierda dice ella ya les hemos mostrado en este programa los vídeos de cómo saludaba al compañero Hugo Chávez y cómo decía que esperaba que aguantara muchísimo tiempo su dictadura Yolanda Díaz ese frente amplio abierto de una nueva izquierda pues menos mal que nueva ¿vale? Bueno atención a lo que dice ella sobre la ley del sí es sí Bueno en primer lugar la ley del sí es sí es una ley de extraordinaria importancia para nuestro país tiene un cometido que es garantizar pues nada más y nada menos que la protección de las víctimas de ahí su importancia y sobre todo la defensa de la libertad sexual de las mujeres Este no olvidemos es el objetivo de esta norma Dos les pido prudencia Tres la finalidad de esta norma es la que he citado y con este objetivo se ha hecho pero creo que es importante que dejemos trabajar al Supremo y en breves días tendremos bueno algunas respuestas sobre estas cuestiones pero la vocación del gobierno es firme en la protección de las víctimas y desde luego esta ley es muy importante para nuestro país Les he contestado ya es una ley muy importante para las mujeres la protección de las víctimas de nuestro país Dos prudencia no generemos alarma social el gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos de verdad con tranquilidad a que resuelva el Supremo Debe ser la persona a la que he escuchado que menos responde a la pregunta que se le hace que cuál era la intención vamos a ver díganos lo que quiera la intención será una cosa subjetiva la práctica la materialización sabemos cuál es en estos momentos creo que llevamos ya no sé si son 16 17 casos en los cuales la sentencia o las penas ya han sido revisadas y en algunos de ellos ya van a salir entonces no nos cuente la intención la intención el juego de intención es para ustedes yo ya sé que los comunistas ustedes piensan que los comunistas son buenos y todos los que no creemos en el totalitarismo y en la dictadura comunista somos malos ya lo sé consideran que tienes autoridad moral después de 100 millones de muertes a sus espaldas consideran que tienen autoridad moral si ya lo sabemos pero a partir de ahí deje de hablarnos de historias ni intenciones ni historias ni cuentos o sea están saliendo se están bajando las penas sí o no y la respuesta es un sí rotundo absolutamente rotundo por tanto déjenos de historias ya he hablado ya he contestado no ha contestado nada como hace siempre si esta es la esperanza de la izquierda Dios bendito Dios bendito pero bueno vamos a escuchar a la no izquierda gracias a Dios Iván Espinosa y Cuca Gamarra los abogados están para defender a sus clientes dentro de los límites de la ley y esta ley se lo permite el problema no son los abogados el problema no son los jueces el problema es una legislación que pone en peligro a las mujeres y que está hecha a medida de los delincuentes de la misma manera que la rebaja del delito de sedición está hecha a medida de los sediciosos de la misma manera que la posible rebaja o desaparición del delito de malversación está hecha a medida de los malversadores está claro que esta ley que favorece a los pedrastas a los violadores está hecha a medida de los violadores luego como digo el problema está en el ministerio el problema está en la ley el problema está en la ideología de género que es una barbaridad y que está dotada como digo con casi 600 millones de euros por este gobierno y por una ministra tremendamente incompetente que yo no entiendo cómo tiene todavía la interesa de salir a la calle y que no se caiga la cara de vergüenza pero cada mujer que vea a esa ministra que la vea la cara sabe que ha puesto la seguridad de las mujeres en peligro con esta ley que favorece a los violadores y sin duda alguna lo que sí les trasladamos desde el partido popular a las mujeres españolas es que pueden estar tranquilas con el trabajo y la labor que desarrollan nuestros jueces y magistrados con lo que está claro que no podemos estar tranquilas es con este gobierno que son los únicos responsables de todo lo que está pasando así como aquellos grupos que apoyaron esta ley el partido popular lo dijimos desde el primer momento que este efecto podía producirse y que iba a producirse se estaba a tiempo de reaccionar ahora mismo hay consecuencias que ya no se van a poder revertir sin embargo lo que sí que pedimos además y en ese sentido presentamos ayer una proposición no de ley es que de manera urgente se proceda a modificar esta ley para que ninguna conducta delictiva tenga pena menor que lo que tenía con el código penal antes de el cambio que esta ley ha producido Alfredo ¿cómo estás? Hola Carlos buenas noches pues fíjate que era fácil meter un párrafo de ese estilo la famosa disposición adicional haber puesto que ninguna de las penas o ninguna de las condenas ya impuestas podía ser rebajada en aplicación de esta nueva norma pero nada no les dio la gana te hago la pregunta directamente porque ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa desde que está Irene Montero los delitos de agresión sexual han bajado o no todo lo contrario Carlos el último criminalidad del Ministerio Interior del primer semestre del 2022 se ha incrementado un 32% los delitos de abuso agresión sexual por tanto de bajar nada todo lo contrario y más los delitos de agresión sexual en manada así que con eso te digo todo la norma a partir de ahora evidentemente se tiene que aplicar los jueces no van a hacer otra cuestión que aplicarla vosotros la policía os vais a encontrar con que gente de los que habíais detenido si reinciden tendréis que volver a detenerlos tú te atreverías a dar una probabilidad un rango de probabilidades teniendo en cuenta el tipo de delitos del que hablamos en el caso de abusos ya ni te cuento en el de abusos a menores son delitos con una reincidencia elevada Alfredo mira yo te hablaría como policía Carlos pero te lo voy a decir lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras el 99% de los agresores sexuales reinciden el 99% reincide por tanto tú lo tienes ahí después que se aplicó la doctrina Parot la gran mayoría lo detuvimos a los pocos días porque habían vuelto a reincidir y habían vuelto a agredir sexualmente a las mujeres es decir si esta norma esta gente en lugar de darse cuenta de lo que han hecho que han hecho una cagada con perdón de los oyentes que han hecho una una barbaridad y en lugar de recular y pedir disculpas y hacer algo rápidamente por desgracia Carlos vamos a tener hay ciento y pico denuncias en revisión con lo cual vamos a tener ciento y pico de operadores sexuales en la calle en pocos días y con esto protegen a las mujeres tú te acuerdas de quiero llegar a casa sola y borracha después de lo de Pamplona en lo cual algunas periodistas muy progres instaban a asaltar la audiencia provincial de Pamplona a raíz del voto particular de ese magistrado ahora no dice nadie nada ya hay Alfredo ya hay ciento y pico que han sido solicitadas a revisión así es a nivel nacional ciento o cinco me parece que están ahora mismo que han solicitado a revisión pero ciento y pico y todas las que se están haciendo Carlos porque muchos están habilitando articulando a ver de qué forma lo van a hacer y el problema es que lo que dicen este fin de semana ha hablado con magistrados con magistrados bueno que tienen conocimiento de derecho constitucional dicen que el Supremo en menos de un mes no va no va a oficiar no va a diligenciar que por tanto que no cree que no cree por mucho que diga el señor presidente del gobierno que vamos a ver que dicen los jueces que no cree que le den la razón porque lo que está claro es que las normas están aplicando según han redactado la ley y que por desgracia como tú estás viendo y se ha visto ya hay muchísima gente que avisó y que por la prisa de meter esta ley por el artículo 14 es decir por sus santa narices estamos en lo que estamos mira Carlos a mí sí que me gustaría recordar para todos los espectadores cómo metieron la ley sabes que en julio del 2021 salió una norma se aprobó en el Congreso con todos los que han votado a favor que sí se mandó al Senado y en el Senado aprobando una cláusula que hubo se mandó de vuelta en negativa en el Congreso si miráis la ley del sí es sí no se aprobó como tal se aprobó con otro otro batiburrillo de leyes en agosto del 21 es decir con lo cual lo metieron corriendo y deprisa y las prisas nunca son buenas para nada Carlos y menos para esto claro la tramitación la tramitación la recuerdo perfectamente y de hecho recuerdo los descalificativos las descalificaciones que hacía gente del Partido Socialista yo mencionaba antes a Campo al que era ministro de justicia pero recuerdo también a Carmen Calvo diciendo que era una barbaridad de norma y que eso no debería entrar momento en el cual su querido jefe Pedro Sánchez tiró de silbato pitó todos se callaron y todos admitieron la tramitación de esta norma déjame que te pregunte porque yo suelo dar siempre una comparativa no sé si la compartes Alfredo pero los más de 500 millones de euros que cada año se gasta este ministerio que no está consiguiendo bajar las agresiones sexuales sino elevarlas y que en estos momentos además ha conseguido que violadores abusadores de menores y demás vayan a salir a la calle esos 500 y pico millones de euros si los utilizáramos íntegramente en incrementar el cuerpo en el cual tú estás por ejemplo el de Policía Nacional o el de Guardia Civil daría para 15.000 agentes más como el presupuesto sigue creciendo en estos momentos estaríamos en torno a 16.000 agentes yo le pregunto ahora a la gente más allá de pagar chiringuitos más allá de pagar los famosos informes sobre el impacto en los niños y niñas y niñes del color rosa ese tipo de tesis doctorales lo digo con toda la ironía maravillosas que nos saca y nos financia el Ministerio de Igualdad más allá de eso y de sacar normas que sueltan a violadores y abusadores serviría ¿verdad? digo yo para proteger a las mujeres tener una dotación extra de 16.000 agentes porque estáis de turnos extra horas extras hasta aquí eso digo yo que sí que protegería a las mujeres ¿no? Horas extra no tenemos Carlos por tanto como tú has dicho los compañeros estamos en unos casos multiplicando el trabajo para poder proteger a esas mujeres que denuncian o a esas víctimas de agresión o abuso sexual sabes que ahora lo han conceptuado en la ley todo junto por tanto yo siempre he dicho la prevención es nuestra función principal Carlos la prevención se hace con más autoridad con más gente con más cuerpo con más funcionarios y desde luego con más armas procesales para poder trabajar pero amiga cuando un gobierno como este en el cual 71 informes solo hace públicos 5 cuando vemos que hay informes de asociaciones puntualmente y solo hacen públicas las 16 que están a favor de la ley y las 17 contrarias ni siquiera la saben ni sabemos lo que dicen porque lo han tapado o ocultado ¿alguien va a pedir responsabilidades y exigir responsabilidades o dimisiones o ceses a esta gente al respecto de lo que hay? porque yo lo que pido es más policías para proteger a las mujeres y desde luego más leyes o armas procesales para poder protegerlas y sin embargo lo vemos como tú has dicho 540 millones para igualdad 20.000 millones en cuatro años para igualdad y en nosotros ¿cuánta inversión hay? cero esa es la pena que nos cuesta bueno y eso a vosotros Alfredo en el último bloque del programa vamos a hablar con una persona de Jucil con Gus Leal porque a la Guardia Civil le han empaquetado una pistola de 200 y pico euros se la van a dar a lo largo de tres años 6.000 pistolas el nombre ya ya sé que el nombre evidente es una pistola israelí el nombre es Ramón o sea es una pistola low cost la pistola falla les han dado instrucciones para cambiar la uña extractora y con eso van a hacer salir a esta gente a la calle y yo de verdad el día que entienda algo de este gobierno Alfredo me imagino que me habré terminado de volver loco un abrazo muy fuerte Alfredo y muchísimas gracias de vuelta para ti Carlos cuesta buena noche muchas gracias bueno la explicación de Isabel Díaz Ayuso que lo tiene bastante claro su ministra que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable debería dimitir y ustedes tomar nota Pedro Luis ¿qué te parece? yo voy a insistir en que el problema es que no estamos yendo al fondo de todo esto hay una agenda de carácter absolutamente ideológico que pretende imponer esta y otras leyes que son netamente ideológicas yo quienes me han visto en esta cadena saben que no va a ser con Juan Carlos Bermejo con quien yo me vaya a pelear ¿verdad? por el aprecio que le tengo de paso pero que a mí me digan bueno es que la votamos porque había que votarla porque protege a las mujeres uno esos delitos que tú señalas de que si violación en manada de que si violación con fuerza violación por 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 ingesta de drogas etcétera etcétera hasta donde yo sé eso todo va tipificado en una herramienta jurídica que se llama código penal ok en el código penal entonces tú agarra y modifica no tienes que hacer una ley para las mujeres dice en el código penal si usted lo hace así asado y sancochado va a tener unas penas así así y así y ahí agarra a todo el mundo porque insisto partimos del hecho de que el hombre es hombre el hombre es malo por ser hombre y no es prudente y eso lo sabe quienes están estudiando derechos ¿verdad? yo no soy abogado que no se puede legislar en función de colectivos porque cuando tú empiezas a decir esto es para esto y esta ley es para aquellos y esta ley es para los otros salvo circunstancias especialísimas pues tú empiezas a discriminar que a mí me digan la votamos porque porque había que votarla es como que un accidentado de moto llegue a la sala de un hospital y entonces quien lo agarra dice bueno vamos a abrirle la costilla no pero es que la lesión era cerebral y se le muere el individuo en la mesa de operaciones ¿por qué? bueno porque había que hacer algo no yo creo que eso de que hay que hacer hay que hacer muchas cosas pero hay que saber qué es lo que se va a hacer Juan Carlos bueno la ley el defecto que que arrastra básicamente y es precisamente porque se puso las enmiendas era que no incluía una disposición transitoria que ayudara a los jueces a interpretar cómo aplicar estas supuestas modificaciones de de condena porque si tú obvias esa disposición transitoria pues entonces los jueces obran de esta forma también es cierto que el código penal nuestro en el del año 95 hay una disposición transitoria que dice que cuando se modifique unas penas en determinados delitos lo que hay que hacer es tomar la antigua ley y la nueva ley y ver si hay delitos que encajan en los mismos conceptos y por lo tanto no beneficiar en este caso al reo esto es lo que está aplicando por ejemplo el tribunal superior de justicia de la rioja que ha revisado de oficio cincuenta y tantas sentencias y ha decidido no aplicar reducciones de de condena pero es que esto insisto al no haber una disposición transitoria en la propia modificación de la ley pues lo deja a la interpretación de los jueces que muchos de ellos son si no la mayoría mujeres las que ahora mismo están revisando estas penas y están rebajando es que no es un tema de aplicación no no pero cuando te han bajado las penas te han bajado las penas no pero pero es que no es cierto que haya que o sea en mi opinión no es cierto que esto sea un tema de aritmética es un tema de que si yo he cometido un delito hace en un determinado momento y me han condenado a ocho años hoy ese delito siguen siendo ocho años no son seis años es que esto tiene que quedar claro y si yo hace unos años hubiera cometido un delito sin como he dicho antes en manada solo con la intimidación o con un envenenamiento me hubieran condenado a seis años como máximo cinco o seis años hoy si lo hago hoy me van a condenar a doce años entonces lo que quiero decir con esto es que y que les quede claro si hoy alguno de sus familiares alguno de sus amigos alguna de sus personas allegadas sufre Dios no lo quiera este tipo de agresión insisto va a tener un castigo muchísimo mayor y esto es así y de esto de esto nos está hablando otra cosa es que insisto no se ha redactado bien esta disposición transitoria y por qué Podemos no quiso nuestra enmienda ¿sabes por qué Carlos? por sectarismo por complejo porque no acepta nada que venga de los de ciudadanos a mí no me lo digas que los que habéis votado con Podemos sois vosotros no yo o sea que a mí no me digas el sectarismo que fuisteis vosotros los que decidisteis votar con el sectario no Carlos Cuesta que ni tan siquiera está representado para unas cuestiones muy específicas salta de 12 a 15 para todo el resto cuando tú haces lo que se llama calificación de un delito yo si he estudiado derecho cuando tú haces la calificación de un delito lo que haces es ir sacando todas las pruebas que te van dando la calificación de ese tipo delictivo y vas viendo si se cumple que hubo tocamiento si vas viendo que se cumple que hubo persecución si vas viendo que se cumple que había un exceso de presión si vas viendo que se cumple y a partir de ahí aplicas básicamente es hasta un excel aplicas la pena si produces una caída de toda la gradación de las penas a todos los que caían con las mismas calificaciones y ahora pasan a penas inferiores no hay interpretación el juez no tiene más remedio que aplicar la pena más baja no tiene más remedio y perdóname Juan Carlos pero es que si insistes en esa cuestión estás dándole la razón a Irene Montero porque Irene Montero está culpando a los jueces los jueces no pueden hacer absolutamente nada es más los abogados defensores no pueden hacer absolutamente nada porque si no su cliente asesorado por otro abogado cargaría con toda la razón y pediría y presentaría una querella contra su abogado por estar incumpliendo el artículo 24 de la constitución garantías judiciales tiene derecho a una defensa justa el abogado no puede hacer otra cosa el abogado de la manada tiene la obligación de solicitar esa reducción de la pena esto es una chapuza sideral y repito es una chapuza técnica provocada por un deseo de distanciar a hombre y mujer de que no tengan una igualdad real porque como dice Pedro Luis para ellos el hombre es malo la mujer es buena y cualquier hombre que hiciera eso que ellos dicen que es despatarrarse perdón por la expresión porque yo creo que lo entendemos todos perfectamente en un autobús o en un metro tenía que ser calificado como si era una agresión pues no no es una agresión a mí me gusta no, no me gusta ni lo más mínimo que una persona vaya y le toque el culo a una persona sea hombre, mujer o lo que sea sin su permiso pues claro que no me gusta pero voy a decir yo que penalmente es lo mismo que una violación pero quién es el loco que dice que es lo mismo y esta gente ha pretendido unificar todo eso ese es el problema de toda esta historia pero bueno independientemente de eso quiero que veamos a Marlaska Marlaska formación de juez bueno pues Marlaska da esta explicación búsquenle ustedes algún sentido la voluntad del espíritu de esa ley es responder de la forma más de mayor entidad ante cualquier atentado a la libertad sexual de responder ante cualquier atentado al ejercicio de la violencia sexual hacia las mujeres con la máxima con las máximas consecuencias más que la ley evidentemente anterior esperemos ahora a lo que podamos a lo que puedan los tribunales de una forma definitiva entender e interpretar de las resoluciones que se vienen dictando al amparo de la nueva normativa y que todos conocen si han entendido algo ustedes pues nada remitan solo al ministerio interior que les dará las gracias a él porque es que no ha entendido absolutamente nada de lo que ha dicho o sea la norma produce lo que produce y sus compañeros jueces están dejando muy claro que es lo que produce punto final entonces déjenos de historias y si quiere haga una crítica a la norma y si no defiéndala pero no nos haga traba lenguas por cierto sobre las intenciones de este gobierno que está haciendo mientras que no quiero que se nos pase dentro de los bloques pero claro como este gobierno te genera escándalos que tapan los subescándalos que tapan los escándalos A los B los C y los D no quiero que se nos pase el hecho de que mientras en que están pues lo explica Feijó en vaciar también el delito de malversación para que también se libren de eso los golpistas separatistas catalanes mi deber explicitarlo que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación tal y como están amagando y eso eso ya sería el colmo que presentaremos una propuesta para que la sedición se mantenga en el código penal y para que se introduzca de nuevo como delito cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad autónoma del resto de España y Oscar Puente atención persona del Partido Socialista Valladolid que no lo niega fíjense a mí lo de la malversación igual que digo que lo de la sedición en fin yo creo que va en la línea de distender y me parece bien no veo lo de la malversación honestamente es más yo soy de los que cree que la malversación debería revisarse a los efectos de agravarse es decir cuando hablamos de dinero público y hablamos de potencial corrupción a mí me parece que si hay algo que revisar es precisamente para agravar el delito eso es lo que creo no estamos en tiempos para que el ciudadano perciba que el dinero público no importa o que importa menos cargarme el delito de sedición sí eso me parece bien oye en Alemania le llaman delito de alta traición pero a Oscar Puente le parece de maravilla este es el listado se lo digo muy rápido que tenemos que ir a publicidad de todos los que están obteniendo en estos momentos indultos y todos o que casualidad contribuyen a la gobernabilidad de Sánchez debe ser una cosa curiosa debe ser una epidemia jurídica que ha cruzado Moncloa Oriol Junqueras indultado Raúl Romeva Josep Ruhl Jordi Quisar Jordi Sánchez Jordi Turul Dolors Bassa Carmen Forcadell Kingford y atención porque luego tenemos los que están en rampa Carles Puigdemont y Marta Rovira evidentemente que se les está trabajando a todos estos por cierto se les está trabajando también para indultarlos sacarlos del del delito de malversación y saben una cosa lo mismo que ha ocurrido con la ley del CSI que van a producir efectos colaterales de salida y vaciado de penas de quienes no pensaban o si lo pensaban va a ocurrir exactamente lo mismo con todos estos porque para bajar la tipificación para descafeinar la tipificación del delito de malversación va a haber que descafeinarla de todos los delitos de malversación y se van a quedar tan anchos les traduzco lo que es malversación va un chorizo mete la mano en la caja pública y se lo lleva por él o por todos sus compañeros me da igual y dicen ahora no si has robado pero no te lo has quedado ah si he robado he cogido el dinero se lo paso a mi partido y mi partido me paga a mí un sueldo automáticamente descafeinará el delito de malversación es decir que si tengo un testaferro que es todavía peor entonces resulta que es mejor para el Partido Socialista este es el concepto jurídico y cuál es la única característica pues que todos ellos conforman parte Manuel Chávez José Antonio Griñán del pasado muy cercano muy cercano del Partido Socialista o todo el resto de quienes les dan apoyos entonces ¿qué hay que hacer? vaciar el código penal no es tan distinto de la ley del sí es sí vamos a publicidad y volvemos ya Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!